Denles la bienvenida a esa primera banda con el que tocamos En la guitarra eléctrica, Jerry West Allá en la batería, el pastor, Randall González En el bajo, Luis Chisi En teclados de apoyo desde Monterrey, México Elvin Cruz Y el director de mi banda y teclados principales será César Garza ¿Se acuerdan de esta? Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán durante de tu trono, oh Señor Olor fragante a ti, Señor Olor y alabanza O siempre daré Al que está sentado sobre el trono de tu Dios Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor Tu exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor Amén 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 Amén